Recordando me puse a soñar con lo que hemos vivido Sin quererlo me puse a llorar al saber que te has ido Es inútil que quieras buscar otro amor como el mío Porque soy y seré sin igual el que más te ha querido Y es en vano que quiero olvidarlo por más que lo he fingido Si de nuevo te tengo en tu lugar que regreses conmigo De rodillas le pido al Señor que me quite el castigo Y que te dejes saber que yo soy el que más te ha querido Si el destino nos vuelve a juntar te prometo bien mío Que mi vida te voy a entregar como tanto lo ansío Y te voy a adorar ese saber como nunca has sentido Porque soy y por siempre seré el que más te ha querido De rodillas le pido al Señor Que me quite el castigo Que me quite el castigo Y que te dejes saber que yo soy el que más te ha querido Si el destino nos vuelve a juntar te prometo bien mío Que mi vida te voy a entregar como tanto lo ansío Y te voy a adorar ese saber como nunca has sentido Porque soy y por siempre seré el que más te ha querido Que me quite el castigo Que me quite el castigo